Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya llevo días, creo que con la voz un poquito malograda, pero ya el día de hoy me siento un poquito mejor. Así que vamos a estar revisando el pase de batalla número 9, si vamos a ver si vale la pena realmente o no. Aunque ya les adelanto que este es uno de los pases que más me ha gustado de todos, y los colores también. Así que pues vamos a estar viéndolo desde la página 1 hasta la página número 12. Y pues nada más, ya saben, suscríbanse, activen la campanita si les gusta este tipo de videos. Y vamos a comenzar ahora sí de una vez. Primero que nada vamos a comenzar con la parte del nivel 1. Bueno, ya sabían que este skin de Wuxian personalmente a mí no me desagrada. Si bien los primeros dos niveles están un poco simplones, la parte del nivel 3 hasta le cambia la barba y todo como haciéndolo un poco más anciano. Esto personalmente sí me gustó bastante. Aunque las armas siento que pudieron mejorar en diseño. Realmente están un poco simples para lo que deberían ser. Aún así no está nada mal. Y después tenemos el podio. El podio nivel 1 ya le había dicho que me gustaba bastante. El nivel 2 no está tan mal, pero el nivel 3 no sé, como que no me convence tanto. Esto de que el podio nivel 1, 2 y 3 no se parezcan en nada lo llevan haciendo desde hace bastantes pases ya. Así que bueno, no me quejo de esto porque personalmente son tres podios diferentes que vamos a tener. Y bueno, para gustos, colores, ¿no? Luego tenemos también el caballo de guerra. Este a mí sí me gustó. A mí sí me gustó bastante. De hecho, este caballito de acá está muy bonito y personalmente sí me gustó. Este avatar de aquí es animado. No me parece la gran cosa realmente. Y creo que tenían un problema con este avatar de aquí. Que es el avatar de Sir Roland. Que solamente aparecía cuando comprabas el pase. Este de acá está Bug, por cierto. Este no te lo van a dar. Lo van a resolver después este problema. Que tienen un problema con este avatar. Pero bueno, ya es el único problema que tiene. El tema de los colores Armagedón. Pues ya les había dicho que este es un color que me gusta mucho. A mí personalmente me gustan mucho los colores oscuros. Luego tenemos esta arma de aquí. A mí también me gustan estas armas de aquí. Creo que fueron de las mejores presentaciones del pase. Luego tenemos el marco de carga. Personalmente me parece más o menos bien. La parte de abajo está muy bien diseñada. Va con el tema apocalíptico. Y la verdad es que no está nada mal. A ver, si tenemos en cuenta todos los marcos de carga que han salido de pases de batalla. Este es uno de los mejores realmente. Solamente que a la gente no le interesa mucho este tipo de cosas como marcos de cargas y tal. Pero bueno. Luego vamos con la página 2. Tenemos más colores. Tenemos un emote. Que personalmente este emote. A ver. Lo de la balanza y tal. No me parece la gran cosa. Se los digo desde ya. No me parece la gran cosa. Creo que es de los emotes más simples que hay también. Luego tenemos este emoji. Ya les había comentado en un video. El tema de los emojis. Que no valía la pena mostrarlos por el mismo tema. De que los emojis están muy poco trabajados. Pasaron a un segundo plano literalmente en este pase. El tema de las armas está muy bien. Esta es una espada. Y ya le había dicho que las armas son lo que más me gustan de este pase. Luego tenemos más colores. Tenemos un hacha. Esta hacha está muy bonita. De hecho esta hacha está muy muy bonita. El diseño y todo. Muy linda. El tema de acá de los emojis también. Un emoji de reno con un corazoncito. No me gusta. Tenemos acá el Sir Roland. Un skin bastante normalita. No es una skin fea. Pero tampoco es una skin muy bonita. Está bastante normal. Está bastante bien. No es una skin fea. Pero ahí tiene lo suyo realmente. Tiene lo suyo este skin. No está nada malo. Tenemos el avatar de barraza. Este avatar sí me gusta. Es un avatar de barraza. Tampoco tiene que tener mucho diseño. Ni nada parecido. Pero está bastante bien la verdad. La cara y todo. Como una cabra y eso. Tenemos la lanza cohete. La lanza cohete también está bastante linda. Ya les había dicho y les había comentado. Que las armas son casi lo mejor que hay en este pase. Tenemos esto de acá. Que es ok sorprendido. A mí no me parece sorprendido realmente. No parece una cara de sorpresa. Pero bueno. Cuestiones. Han puesto un Wu Shangha ahí. Tenemos este emoji. A mí sí me gustó muchísimo este emoji. Experiencia fuera del cuerpo. Muy viaje astral ¿no? Bueno este mote por lo mejor dicho. Vamos a la siguiente página. Tenemos el... Este me gustó un montón. El avatar de la muerte. Me gustó muchísimo. El de Mooning. Está precioso. Creo que de los mejores avatares que han sacado. Tenemos también las pistolas. Las pistolas están bastante bien. Hasta tienen una cruz ahí. Mira a ver. No me había percatado de que tenía una cruz ahí. Y está... Está bastante bien la verdad. Luego tenemos la versión del caballo low cost. Está bastante curioso. Bastante lindo. Para los que se sientan ahí. Que no tienen el... El emote del caballo. Pues ahí tienen su emote del caballo low cost. Bastante bien. El... Bueno. El skin de barraza. Tengo emociones encontradas con el skin de barraza. Es que personalmente a mí me gustó y no me gustó. Por eso digo que tengo emociones encontradas. Porque en un principio la vi y personalmente no me pareció para nada buena. Si lo miras por mucho tiempo pues no está nada mal. Y el hacha... El hacha sí me gustó bastante. Es como un demonio literalmente. Es una... Una cabra, ¿no? Muy... Muy lucifer el diseño. Orbe de misericordia. ¿Qué carajo? Ese... Man, eliminen eso del pase. What the fuck. Está horrible. ¿Cómo que este es un orbe, man? Este creo que viene con... Con el skin de barraza si no me equivoco. Este es para complementar el skin de barraza. Sin más. Normalito. Realmente. La apariencia bastante fea. Pero bueno. Barraza es una cabra. Tampoco hay mucho que pedirle. La parte de los temas EU. La muerte de misericordia. Bastante lindo. De hecho. Bastante lindo los diseños. Pero está bastante bien, la verdad. Está bastante bien. Más colores. Tenemos a... Este creo que fue el que le gustó a muchísima gente. LOL RIP. Esto de que la gente se ría y se termina muriendo. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Tenemos emojis. No me gustó para nada este de acá. Este no me gustó para nada. A pesar de que esté gracioso. No me gusta para nada. Este skin de reno está bastante bonita. La reno plaga implacable. Está bastante bonita, de hecho. Combina muy bien las armas. El orbe está muy bien. La skin está muy bien. A mí sí me gustó. Tenemos más colores. Y... Esta de acá. Si bien se parece a la parte del... Del super saiyajin y tal. A mí me gustó bastante, la verdad. Esas dos almitas ahí como riendo. Y que tú las controlas. No una con cada mano. Eh... Bastante bien. Aunque obvio le hubieran puesto otra skin acá. Pero siempre lo presentan con botbar. Y bueno. Tenemos la lanza. La lanza, pues... Creo que es... Esta creo que está normalita. De las armas creo que es la normalita. Porque no me gusta tanto esta. Esta lanza acá no me gusta tanto. Creo que las anteriores armas que presentaron estaban mejores. O sea, las anteriores que vimos. Pero esta de acá está medio normalita. Tenemos más colores. Eh... Botas de batalla. Bastante bien. Con unas alitas y todo. No puedo decir más de las botas. Porque estas también están normalitas. Pero bueno. Cuestiones. No es la mejor arma que hay. Tenemos esta de acá de Mooning. Da igual. Los emojis, ya dije. Pasaron a segundo plano. No tienen animación. No tienen nada. Están tan igual. La... Lo que es la skin de Mooning. Personalmente. Es... Creo que de las mejores que sacaron en este pase. Si no es la mejor. Es la segunda mejor. Obviamente junto al skin épica. Claramente. Pero esta skin de acá está bastante. Pero bastante bien. Esta me gustó muchísimo. Las armas están muy bien. Y la skin personalmente me gusta bastante. Aunque no parece Mooning. Parece más Hugging. ¿No? De una apariencia un poquito más de Hugging. Los Catars. Si me gustan mucho. Las Catars están muy bien diseñadas. Muy bueno el diseño. Se ven muy bonitas para hacer Catars. Personalmente las Catars suelen tener los diseños más feos realmente. Ahí en este caso. Pues no. Esta acá me gustó mucho. Mortimer. Me gustó muchísimo este compañero. O este Psyche. Como quieran decirle. Las alas negras. La apariencia. Este obviamente es para acompañar a Mooning. Este obviamente es para acompañar a Mooning. Pero está bastante. Bastante lindo. Me gustó bastante su apariencia. Es como un tipo de ave y tal. ¿No? Y la verdad es que me gustó bastante. El cañón. Precioso. El cañón de la misericordia. Precioso. Un cañón muy bonito. Es uno de los mejores cañones que han salido creo yo. Luego tenemos este de aquí. Que es de la skin épica de Red Raptor. Ya lo dije. Da igual. Esto si me gustó bastante. Los guanteletes también están bastante lindos. Diseño bastante bonito. El mejor emote que ha salido hasta el momento. El semental fundido. La versión low cost no se acerca en nada de esto. Muy bien diseñado. Muy bien hecho. Se fue casi todo el presupuesto ahí claramente. Esto también me gustó bastante. Por cierto. El efecto KO. Aunque lo mostraron por muy poco rato. El efecto KO fue algo de lo más bonito. Una explosión con una calavera ahí. Que se parte la cabeza como en dos. Bueno. Muy bomba atómica ¿no? Bastante bien. Luego por acá tenemos el rata de plaga. Creo que... Bueno. Si bien acompaña muy bien a Reno. Sí. La alusión está clara. Pero... Está normalita realmente la... El saik. Pero claro. Va pegado a la temática. Así que también no le puedo pedir mucho también. Tenemos el título de Betrayer. No sé qué significa esto. Si alguien me dice en los comentarios lo agradecería muchísimo. Pero no sé qué significa esto acá. Estos son los colores universales. Para... El color este... Armagedón. Y tenemos por último la gran espada. Hermosa por cierto. La gran espada. Mira cómo está como partida. Pero como que terminan flotando las partes ¿no? Bastante bien. Y por último tenemos la skin épica. La skin épica de Red Raptor. Ya le había dicho que la skin épica es básicamente lo mejor. Este skin personalmente a mí sí me gustó bastante. Aparte de la presentación claramente que la presentación fue de lo mejor. Pero personalmente este skin me gustó muchísimo. Ya sabemos que Raptor viene de un contexto apocalíptico por su lore que tiene. Esto si no lo saben. Yo ya hice la historia de Red Raptor. Y tienen todo eso en formato de shorts aquí en mi canal. Pero bueno. Ya saben que Red Raptor viene de un apocalipsis causado por Loki. Y pues acá se vuelve Raptor el traidor. Al menos en este pase de batalla. Pero no sé qué opinen ustedes. Ahora. Si vale la pena o no. Realmente como siempre les he dicho. Es depende de qué skins vayas a usar. Si tú utilizas estas skins de acá. O sea utilizas estas leyendas de aquí. Cómpralo. Realmente lo vale. Es uno de los mejores pases que ha sacado Braujala. Con unas skins bastante acordes a la temática. Que no se escapan mucho de lo que es el lore. Por primera vez en la vida no se escapan tanto de lo que es el lore. Pero el pase deluxe que es este pase de lujo. Que te aumentan esta ave de acá y esto de acá. Y un título nada más por tres cositas. Estás más del doble del precio. Realmente muchachos. No lo vale. Ya se los digo yo. No lo vale. El pase del medio. Sin embargo el pase de batalla de oro. Que es el pase convencional que siempre hemos comprado. Ese sí lo vale. Porque te da muchísimas cosas. Pues bueno. Es el más barato también. Siento que vale muchísimo la pena. Siempre terminan valiendo mucho la pena. Pero este. Este de aquí trae más cosas que todos los pases anteriores. Así que este vale pero por dos. O sea este de acá. Este pase está muy bien hecho. Sin más que decirles. Espero que les haya gustado. Ya saben déjenme su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos estaríamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Y nada más. Chau. 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 Chau.